Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado Con mis sentidos más errados Asimilando cada vez la situación Ve que no estás cuando yo vuelvo a casa mal Ya nada me hace gracia Que estoy desorientado, desesperado Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin pies cosa de locos Es que sin ti las horas tienen un color a oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Por los rincones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba me rompe el corazón Porque quizás yo guardo la esperanza igual Que un día regresarás Que estoy hecho en pedazos, desesperado Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amanecer sin pies cosa de locos Es que sin ti las horas tienen un color a oscuridad y a pleno vuelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Y aunque parezca una exageración Me siento como en un destierro Estando en una olla de presión De depresión y sentimiento Yo me estoy ahogando Me estoy cumbiendo Y ya no aguanto Por los rincones corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba me rompe el corazón Oh, 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 oh Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente y amaneceré sin pie Es cosa de los dos Es que sin ti las horas Quiero un color oscuridad y aquí no vuelvo A ti han rompido las cosas Estoy solo y tengo miedo A ti han rompido las cosas